Canal 6 TV Producto de las gestiones del gobierno del Nuevo Chimalhuacán ante su similar estatal, la presidenta municipal, Rosalba Pineda Ramírez, entregó un total de 750 sillas y mesas a cuatro escuelas primarias del municipio, acciones que se suman a los más de 9.000 equipos entregados en el mes de abril. El mobiliario es para los alumnos de primer y segundo grado de las escuelas primarias Justicia y Libertad del Barrio Acuitlapilco, hermano Cerdán de Fundidores, 5 de febrero en Vidrieros y Rafael Ramírez en San Lorenzo. Sabemos que las bancas que hoy se entregan son importantes, pero no basta. Sabemos que la escuela tiene otras necesidades. Y lo que normalmente se hace es que cuando viene una autoridad, pues se plantean los problemas. Y yo les quiero decir de todo corazón. Sí, debimos, quien quiera ser funcionario público, y en este caso el que quiera ser presidente, tiene que presentarte a la comunidad y decirles, ¿y qué les falta? ¿Y con qué le vamos a seguir? ¿Y cuál es la necesidad de esta escuela? Porque a eso tenemos que venir a conocer los problemas, es decir, en qué les podemos ser útiles para que salgan adelante. La alcaldesa comentó que el programa de apoyo a la educación continuará beneficiando a más de 100 escuelas, no solo con mobiliario, sino también con infraestructura. Agregó que otro de los objetivos de la visita a instituciones educativas es acercarse a la ciudadanía y conocer sus necesidades. Cabe destacar que el gobierno municipal trabaja en la gestión de recursos para mejorar la infraestructura educativa del municipio, con la construcción de más aulas, bardas perimetrales y domos, para que los alumnos puedan realizar actividades al aire libre. Prueba de ello son las 54 obras educativas que entregó en los primeros tres meses del año, cuya inversión fue superior a 42 millones de pesos.